El presidente municipal de Sollana y Quilpan, el licenciado Jorge Espinoza Arciniega, se dio a la tarea de visitar a los estudiantes del municipio que han finalizado sus estudios tanto de jardín de niños, primaria y secundaria. En las ceremonias se realizaron los tradicionales honores a la bandera, se entonó el himno nacional mexicano y se dio paso a los egresados para que recibieran su certificado de manos del presidente municipal. Además, se realizaron actividades artísticas por parte de los alumnos de las distintas instituciones. Las escuelas visitadas por el licenciado Jorge Espinoza Arciniega fueron Escuela Primaria Álvaro Obregón, Generación 2010-2016. Y a los niños, no les agradezco, les agradezco que me da mucho gusto que se sigan preparando nuestro exhorto a que este primer escalón que tiene el día de hoy que son de ustedes lo vayan a continuar los estudios de la preparatoria, estudios de la secundaria, la preparatoria y después universitaria. Jardín de Niños, José Clemente Orozco, Generación 2014-2016. Quiero exceder una felicitación a los profesores de la institución. Una institución que tiene una gran trayectoria, una institución que tiene muchos años ya trabajando aquí en nuestro municipio y que ha tenido la fortuna de sacar muchas generaciones adelante. Escuela Primaria Gustavo Váz Prada, turno matutino, Generación 2010-2016. Y quiero platicarles a ustedes que hoy se sientan orgullosos de esta escuela, de sus profesores y de sus papás. Ustedes son nuestro presente aquí en Soñariquilpa. Telesecundaria Ignacio Zaragoza. Que sin duda va a generar nostalgia, pero también veanlo, que es una oportunidad para seguir en este transcurso de la vida. Como bien lo decía, hay que subir un escalón más. Escuela Primaria Gustavo Váz Prada, turno vespertino. Y que con el apoyo de sus papás van a ser de mañana profesionistas que van a representar este municipio, este estado y este país. Secundaria Oficial, número 0059, Doctor Jiménez Cantú, turno matutino y vespertino, Generación 2013-2016. En algún momento yo fui alumno de esta institución y hoy me da mucho gusto representar nuevamente a mi municipio. Y esto fue a través del paso de los años. ¿Tienen sueños? Sí. Hay que alcanzarlos y la única manera de alcanzarlos es con trabajo, con dedicación, con esmero. Durante sus visitas el presidente municipal felicitó a los egresados y mencionó la importancia de concluir estos ciclos educativos. También invitó a los estudiantes a continuar ascendiendo en la pirámide de la educación para que así se superen y sean mexicanos comprometidos. Los reportó Julio Morones.